canal de YouTube. Estamos en esta oportunidad con Gonzalo Martínez, un psicólogo, a quien vamos a presentar y, como dice, no sé, corrobaremos si se ve bien, nuestro abuelo, para su charla en neurótica y narrativa en las doloras de Alfonso León. Además, le damos la bienvenida a provecho de contarles que nosotros tenemos los manuscritos de Alfonso León en nuestro archivo de música. Y ya no tengo uno, a ver si se puede ver. Este es Otoñal de 1931 y es uno de los manuscritos que tenemos aquí. Y entonces vamos a dar la bienvenida nuevamente, pero ahora, informamente, Gonzalo Martínez, vamos a grabar. Y autorizo esto a la grabación. Absolutamente. Bien. Entonces, reflejamos con Gonzalo Martínez. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos estén mirando en este programa o nos vean posteriormente. Buenas tardes a todos los que están presentes en la sala. Antes que nada, es obligatorio, por mi parte, agradecer a Cecilia Tudillo y a toda la gente que trabaja en el archivo de música, porque este es un proyecto, ojalá se alcanza a ver, digamos, financiado por el Fondar, que trata de ahondar en las estrategias compositivas de Alfonso León. Y para eso ha sido fundamental bucear en los manuscritos del fondo de la iglesia que están estos chicos. Ahí he podido descubrir cosas que en el juicio son bastante interesantes, que hablan un poco, no tanto sobre el discurso histórico, cultural, en torno a Len, sino sobre su música. A mí me parece que es sumamente importante. ¿Por qué el título? Bueno, hermenéutica porque es una interpretación, y esa interpretación se basa en que yo postulo que hay una narrativa que estructura las doloras de Alfonso León como un ciclo. Por eso es hermenéutica y narrativa. Una interpretación mía que postuló una narrativa. Para hacer esto, yo me he basado en la teoría del estilo de Leonard Meyer y en el método de análisis estilístico que él postulaba. Por eso mismo que lo primero que voy a presentar son construcciones conocidas. Él lo que dice es que los estilos están delimitados por una serie de constricciones. Si yo parto, obviamente que es sumeramente, no podemos ahondar mucho en la charla, pero cuáles son las constricciones conocidas en la geografía, en los estudios, en la lengua, etc. Luego los hechos observados, es decir, minimizar lo más posible las interpretaciones, sino que es decir, esta pieza está en esta tonalidad, etc., etc., esos son hechos observados. Luego yo genero una hipótesis de por qué están esos hechos ahí, dando cuenta del estilo de estas cinco piezas. Y luego en el análisis, pues bueno, trataré de comprobar, de argumentar el por qué yo postulo la hipótesis que postulo. Bueno, primero las constricciones. La bibliografía de Alfonso Lengue, un compositor muy conocido, pero para aquellos que no lo conozcan, fue un compositor de la primera generación de compositores, aquella que nace en 1880, aproximadamente, en esa década, 1884. Él es documentista, se graduó en 1910, y músico autodidacta. Él estudió composición con Pedro Humberto Allende y estudió piano con Alberto García Guerrero, otro pianista autodidacta, gran pianista, profesor de Ben Bull. Es muy probable que también haya estudiado Armonía con Alberto García Guerrero, porque mismo Lengue hablaba muy bien de los conocimientos de Armonía de su profesor. De hecho, García Guerrero escribió un tratado de Armonía que hoy, lamentablemente, está perdido. También fue parte integrante del Grupo de los 10 junto con Pedro Prado, que es el que escribió la novela Alcino, sobre la que se basó Lengue al escribir su programa sinfónico La muerte del siglo. Y además, Pedro Prado escribió las acotaciones líricas que aparecen en la publicación que hizo el Conservatorio, que es la publicación más conocida de las doloras de Alfonso Lengue. También fue miembro fundador de la Academia Bach y de hecho fue su presidente entre 1921 y 1922, cuando Santa Cruz estaba en España. Y finalmente, bueno, fue miembro fundador de la Asociación Nacional de Compositores, fue varias veces presidente de ese organismo y en 1957 recibió el Premio Nacional de Arte. O sea, fue una persona muy activa y muy protagonista hasta la década del 50 del año pasado, en todo lo que es la música, podríamos decir, de concierto, poniendo un nombre, música de tradición escrita, aquí en Chile. Eso es su vida. Otra constricción, ya andando un poco más, surge de una entrevista, se nos revela más bien de una entrevista que le hizo el compositor Gustavo Acerra en 1967, que está disponible en la memoria chilena. Becerra le preguntó, ¿estaría una especie de texto invisible detrás de su música, siempre como animándolo? Y Lengue responde que es exacto. Nunca he podido escribir sin tener antes una especie de argumento, un motivo que me sugiera la música. Eso quiere decir que Lengue está reconociendo que necesitaba una constricción narrativa para poder componer música. Luego, hay otra cosa importante. Casi siempre cuando uno ve, escucha más bien música relacionada con el texto, se supone que la música se compuso para el texto, pero en este caso fue al revés. Primero fue la música y después Prado escribió la acotación alírica. ¿Cómo fue esto? Esto fue porque fue en un día, en un momento, y Lengue dice que él le explicó lo que había querido hacer. Esto quiere decir que las acotaciones líricas de Pedro Prado no son una apreciación meramente subjetiva de él sobre la música, sino que están contrañidas a su vez por las intenciones del compositor. Eso da luz como para entender que si por una parte siempre hay una narrativa, lo dice el compositor, y por otra parte, él quiso hacer algo y le comunicó eso a Prado, relacionando las acotaciones líricas con lo que ocurre en la música, uno puede buscar si efectivamente hay o no una relación entre la estructura musical y la acotación. Yo posturo que sí. Aquí yo he hecho otros hechos que ya he observado. Esta es la primera publicación de la valora número uno y es de 1911. Siempre se ha dicho que es de 1915, 1914, etc. Y esto está en el archivo Música. Es una publicación en la revista Negro y Blanco que data de 1911 y en donde esto además viene con un comentario de García Guerrero, donde además menciona, no sé si se alcanza a ver ahí, pero menciona que el valor metronómico más apropiado para interpretar esto es 66, el alcanista. Y además hay cosas bastante interesantes, por ejemplo, está en tres cuartos. La versión más conocida está en seis octavos. En realidad uno entiende que es mejor la versión de seis octavos porque viendo el ritmo armónico queda mucho más claro la versión de seis octavos que en tres cuartos. Luego, otro hecho incontestable y es que la partitura tiene armadura de la mayor o de fa sostenido menor. Siempre se ha dicho que esto está en fa sostenido menor, pero en realidad está clarísimamente en dos sostenido menor. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y por qué tiene esa armadura? Esa pregunta. Y luego, otro hecho que es a mi juicio clave, es que el primer acorde que escuchamos es la dominante tercera cuarta de fa sostenido menor, con el dos sostenido menor. Y el último acorde del ciclo, de la droga número 5, es exactamente el mismo acorde pero en estado formalista. Es decir, es dominante séptimo de fa sostenido menor. Es el mismo acorde. Entonces no es casual que el primer acorde, que el primer acorde sea el mismo que el último acorde aunque cambia un poco de inversión. Y además hay que hacer notar que lo primero que escuchamos es el dos sostenido solo. Después viene el acorde, en el alzar. El dos sostenido alzar viene el acorde. Y además, lo que van a notar, no sé si se alcanza a ver, es que la voz en el pentagrama superior está el dos sostenido y el sí como segunda ahí. Chocan. Es una disonancia. Es fundamental porque esas dos notas tienen un significado que se puede comprender analizando las acotaciones líricas. Estos son los hechos. Aquí, bueno, hay un ejemplo. La primera publicación de todo el ciclo, ya con las acotaciones líricas, es de 1915. Está también en el libro original. Y fue publicado por el Grupo de los Diense. Y mantiene el tres cuartos todavía. En la publicación que es el conservatorio es cuando se cambia. Así está. Después de que Leng las haya orquestado. Esta es la segunda parte. Y otra cosa interesante que, bueno, es difícil que se pueda ver en la partícula, pero... Y es que tiene una forma diferente. La primera pieza es claramente ternaria, pero se repite la tercera parte. Podríamos decir que es A, B, A' A'. Y esa repetición se elimina en la versión de sello octavo. Bueno. ¿Por qué están estos hechos? Y otros más que no lo he dicho para poder ceñirme a un horario. Porque, a mi juicio, las doloras forman un ciclo unitario. Es decir, no son piezas separadas. Las cinco piezas tienen una narrativa. Y expresan un significado que es coherente y detrás de esa... O sea, y lo que fundamenta esa coherencia es la descripción narrativa de un deseo de compañía no satisfecho. Siempre se ha dicho que la música de Leng es muy nostálgica. Y aquí se ve claramente eso. No podría hablar de la soledad existencial. Puede ser. Pero, en general, es más lógico pensar, a raíz de lo que ocurre con la armonía y con las notas, que lo que hay es un deseo insatisfecho. Esta estructura narrativa constriñe el ciclo, estructura más bien el ciclo tonal completo, es decir, el ciclo armónico completo. Y se hace a través de asignarle significados simbólicos a notas y acordes. Y también modos. De sido insatisfecho es casi como un personaje. Está representado por la nota 2 sostenido y el acorde dominante séptima de fue sostenido menor. Es decir, el primer acorde y el último acorde. El objeto del deseo, es decir, la compañía, aquello que va a permitirle al narrador salir de la soledad, es la tonalidad de fue sostenido menor y su reposo en la tónica. Y hay un contrincante, un antagonista, que el oponente al narrador, que es la nota sí. Y que se expresa especialmente en la primera dolora y en la última. Porque al tener dominante séptima, de fue sostenido menor, la séptima es sí. La fundamental de ese acorde es dos sostenidos. Ahí está. Luego, una tercera hipótesis es que la concepción del ciclo está constriñida por algo que ya es un poquito más teórico, que tiene que ver con la concepción del dualismo armónico de Riemann. Y yo creo que es la versión que hace que es la interpretación francesa de ese dualismo armónico, que da pie a la hipótesis de modo menor inverso, que Santa Cruz constantemente repite que Pérembert Allende creía pijantillas en eso. Y Allende fue profesor de Leng. Y luego, también, otra hipótesis es que en realidad, bueno, Leng estéticamente es muy romántico todavía. Y está presente el arquetipo cultural del caminante. Darvando, Schubert tiene un ciclo, o unos líderes, digamos, que parten, sobre todo con esa canción, y que está también en dos sostenidos. Y que hay una versión chilena, más moderna, de ese mismo caminante, que es el arquetipo del vuelo. Es decir, como un caminante, pero que vuela. ¿Y por qué? Porque al principio del siglo XX ya el ser humano ha podido conquistar, por así decirlo, el espacio aéreo, que es el inicio de lo aeroplano. Prado, por ejemplo, tiene un escrito precioso que se llama Los pájaros errantes. Es una metáfora del caminante, pero que ahora vuela. Alcino es un joven que ansía volar. Es decir, la idea del vuelo, esto en todo caso no, la idea del vuelo, como arquetipo, es algo que plantea su vercaso en su libro sobre la historia de la idea en Chile. Yo creo que ha aplicado algo. Entonces voy a explicar ahora someramente lo del dualismo armónico, tomando los ejemplos que hace, que utiliza Vincent Dandine en el libro de composición de la famosa, muy utilizado en la tiranética, que recoge las enseñanzas de 1899 y 1902 en la escala Cantorum, pero que claramente se basan en una interpretación muy francesa, muy personal, del dualismo armónico carreño. El dualismo armónico surge del problema de cómo explicar la tríada menor. La tríada mayor se ha explicado siempre a raíz de los armónicos, de los parciales, superiores. Pero claro, ¿cómo se explicaba entonces la tríada menor? Ya Ramón, en el siglo XVIII, en 1722, hablaba de la hipótesis de los armónicos inferiores. Así como hay un armónico que sube, hay un armónico que baja. Eso al final se ha despertado que es falso. Pero se creía entonces. Riemann utiliza eso. Y lo que plantea es que hay, en esta resonancia superior y en esta resonancia inferior, están relacionadas por inversión. Y ahí se ve, por ejemplo, aquí está la tríada mayor a partir de 2. Ahí están los armónicos que teóricamente se tendrían que producir. Y la explicación de la tríada menor es lo que nosotros entenderíamos por la menor, la relativa menor. Sin embargo, él dice que no, que la fundamental de esa tríada es la quinta. Claro, porque esa tríada se genera hacia abajo. Entonces la fundamental hay que leerla de arriba para abajo. Por eso es inverso. Por lo tanto, lo que nosotros entenderíamos por sexto grado, él entiende que es una tríada de mí. Pero mire, y hacia abajo. Y eso se explica de la sincronera. O sea, más bien, eso da pie a que el modo mayor sea ascendente, pero el modo menor sea descendente a partir del tercer grado de 2. Por ejemplo, aquí está utilizado como ejemplo 2 mayor. La gran diferencia está en que, por lo tanto, el cuarto grado es sí, porque es descendente, y el quinto grado es la. Es decir, se invierte la relación de subdominante y dominante con respecto al modo superior en relación al modo inferior. ¿Qué ocurre? Hay muchos escritos donde dice que, sí, en realidad muchos hablan de esto, pero esto en el fondo es del modo frigio. Claro, porque él lo está leyendo ascendentemente. Pero eso en estricto rigor es un error. Porque el modo frigio no intercambia las subdominantes como si lo intercambien. El modo menor inverso. Ahora, a ver si puedo abrir la montaña. Ahora voy a explicar bien qué relación tiene el modo menor inverso con esto. Explica precisamente el hecho de que la armadura sea de paso sostenido. Que en realidad, para entenderlo mejor, hay que pensar que la armadura es de la mayor. La mayor y paso sostenido menor tienen la misma armadura. ¿Por qué? Porque 2 sostenido es el tercer grado de la mayor. Así como mi era el tercer grado de 2 en el ejemplo, Si lo transportamos, tenemos que 2 sostenido es el tercer grado de 2. Pero como es el modo menor inverso, a verlo para abajo, me dan las notas de la escala de la mayor, por así decirlo. Esto está presente en nuestra música de principios del siglo XX. Está presente en las canadas de Edwin Bertallalde, por ejemplo, en el siglo completo. Y está presente en composiciones, en líder de Alberto García Guerra. O sea que no es algo solamente de esta pieza. Bueno, yo creo que la mejor forma de poder entender lo que estoy explicando es poder escuchar esto. Y poder leer la dotación lírica. Fíjense, lo que escribió Pedro Bravo después de que Bertleng le dijera lo que había querido hacer, es esto. Para la primera votación lírica, dice, A lo largo de la ruta, bajo el cielo semisciento, busco un compañero de forma. Ahí se están planteando dos cosas. El narrador es un caminante. ¿Y qué es lo que desea el compañero de forma? Después. Y llega a solicitar un lágrido recuerdo que el paso del tiempo ha purificado y hecho cristalino. Y parece que, por fin, va a llegar ese compañero de jornada. Lo acoco con la más o menos emoción y le doy vida con el calor de mi pecho. Revive así, y aquí viene el problema. Que ese recuerdo, que parecía agradable, es un recuerdo sumamente de los dos. Revive así, poco a poco, aquella lejana historia. Más, como una cierpe. Y esto es importante, porque cierpe es una serpiente. Y empieza con sí. Por eso se explica la nota en que toda la narrativa de lucha, de oposición que va a haber entre el dos sostenidos y el sí. Como una cierpe que no olvida su veneno. Repite paso a paso su distante y cruel hazaña y, por fin, una vez más, silba y llena y llena. Llega en el mismo sitio antaño elegido. Muerde el reborde de la cruz dejada por una misma cicatriz. Pinta sus dientes y los garra. Y abre nuevamente esa boca de dolor en el mismo sitio. O sea, es tremendo lo que está diciendo. Ah, recuerdo. Amparo. Único compañero de la jornada. A pesar de todo, estos recuerdos, es el único compañero de la jornada. No hay otros brazos que los tuyos entre tus brazos y el sangre de la mano. Es decir, aquí se está planteando el problema. El problema es el dolor. Y es la soledad. Él no quiere estar con ese recuerdo. Pero dice, único compañero de la jornada. Fijémonos, se plantea un caminante. La única otra pieza que están dos sostenidos es la cuarta. Y es la única que abiertamente hace alusión a caminantes. Es decir, es el mismo recuerdo. Bueno, desde el punto de vista musical, esta es la versión que fue impresa por el conservatorio, editada por el conservatorio. Claramente tiene forma ternaria. Esta es la primera parte. Hay una cadencia en dos sostenidos menor, que se mayoriza. Pero la maternalidad esperada es dos sostenidos menor. Viene la parte B. Que es, al principio, una repetición hasta acá aproximadamente, pero luego cambia. Entonces, en la parte B hay mucho más tensión. La música baja, pero luego empieza a subir. Empieza a subir. Y aquí viene la repetición variada. En cambio, la textura tiene mucho más énfasis. De la parte A. Y termina con una cadencia en dos sostenidos menor. Y luego una pequeña coda que está en dos sostenidos menor, pero que se mayoriza al final. Es decir, es una tercera de precardía. No es que termine en la tonalidad de dos sostenidos mayor. El último acorde es dos sostenidos mayor. Pero la tonalidad es dos sostenidos menor. Vamos a escucharlo. Luego voy a hacer un pequeño análisis armónico para que se pueda entender. Espero que esté conectado. No. 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 Agi Kange Cadencia Coda Cadencia 2 sostenido menor Segundo grado 2 sostenido menor Décera rica 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 Aquí voy a mostrar un análisis romero No me entiendan pero en este caso no me da quien respeta Esta es una reducción armónica de los primeros compases Alfonso Leterier tiene un artículo sobre la música para piano Alfonso Leterier interpreta esto en F sostenido menor Seguramente por la armadura Yo la verdad es que sostengo que está en 2 sostenido menor 2 sostenido menor es la tonalidad Más importante es la primera tonalidad A la que se cadencia es la tonalidad final Y esto es un ejemplo de lo que se llama tonalidad direccional Que es algo bastante propio de Romanticismo Y que se empieza a dar cada vez más a finales del siglo XIX y principios del siglo XX Música de Mález por ejemplo es un buen ejemplo Claro porque en realidad el acorde de S sostenido menor en tercera cuarta Es la dominante de la dominante de SI menor La primera frase se puede entender claramente en SI menor Porque el primer giro cadencial que resuelve aunque no completamente Es que está en SI menor lo que pasa es que está en SI menor en sexta Y no es casual que sea SI menor Partimos con un acorde en DO O sea de DO sostenido aunque haya dominante de FA y SI Ahí se plantea exactamente como un resumen de la narrativa de la pieza de todo el siglo Es decir parte en la dominante de FA sostenido menor Pero evito un reposo en FA sostenido menor Evito la llegada al objeto del deseo Y termino en el lado patémico más sufriente Representado por el SI Y por la tríada de SI menor Pero en sexta es decir con la tercera del barco Por lo tanto no es un acorde en reposo completamente Esos son los mismos cuatro compases El segundo cuatro compase es el FA sostenido Es lo mismo pero tras puesto una cuarta más abajo Y los últimos cuatro compases es lo mismo Salvo que los dos últimos compases cambian Porque ahí si hace una cadencia perfecta Es decir termina con la tónica en posición fundamental O sea en posición de octava Y sin inversiones El estado fundamental Entonces en realidad Desde el punto de vista del modo menor inverso Me pongo a dar cuenta que La otra parte del segundo grado SI menor es el segundo grado Va a FA sostenido Que es la dominante Y va a la tónica 2-5-1 Una progresión característica Desde el modo menor inverso Y aquí voy a aplicar mejor esta idea de este choque entre 2 sostenido y S Si se alcanza a ver Espero que si Aquí hay un motivo Que es super aducible Do-re-re-re-do Un motivo conector que le puse X Do-do-si La-la-sostenido-si Si nos fijamos Lo principal es la nota do y la nota si Nota de partida, nota de llegada Y este motivo sobre si es la inversión Es decir es el opuesto Del motivo de 2 sostenido Simbólicamente está bastante clara la inversión A A invertido Este es Segunda para arriba Repito Segunda para abajo Y aquí segunda para abajo Repito Segunda para arriba Luego En la parte B Aquella parte Que no repite Sino que cuando cambia Encontramos los mismos motivos Mi Sol Sol Fa Para arriba Repito Para abajo Sol Y luego una elaboración De este mismo motivo todo Me va a dar сол Sol 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 Está variado Es decir Se le trae una nota más Sol sostenido La Sol Sostenido ¿U. Y todo esto entre que tonalidad En la tonalidad de si menor Y en la tonalidad Do sostenido menor Es decir Que esta idea simbólica Narrativa le sirvan para elegir las tonalidades donde van modulas, porque eso le permite expresar musicalmente esta oposición. Y de hecho en los compases que terminan la primera, la segunda parte la parte B al final, esto ocurre después de esto se transporta esto hacia arriba y tenemos entonces la lucha entre si, do, do, si ahí tenemos nuevamente el motivo, pero a partir de si motivo A, segundo para arriba segundo para abajo, el conector y ahora la elaboración que había hecho acá entre si y aquí dice si sostenido, ¿por qué? porque la siguiente nota va a ser la primera nota de la parte A do sostenido y la armonía mi menor, ¿por qué mi menor? porque esto se le permite el armonizar si en la quinta de mi menor y do sostenido es la sexta dórica que es la sexta del modo dórico de Milno todo esto está en mi menor por eso elige esas tonalidades porque le permite manipular estas notas que tienen significados en polvo bueno la segunda aquí voy a ir más rápido porque si no no vamos a alcanzar fíjense esta es la única dórica que tiene que que está en tonalidad mayor en modo mayor está en el armo mayor y la armadura coincide con la tonalidad acércate a mí acércate más y más próximo dame tu mano y por mi mano pasa mi corazón atienda mis palabras tendonosas que caen en el aire como pequeñas embarcaciones desbordantes de náufrago ellas van llenas de mis más puros sentimientos acóge sé tú el regazo de una blanda playa próxima acércate acércate parece ser que le está hablando a una persona que lo acompaña pero hay de mí si cuando tú pasas en mi corazón y mires después en torno me encuentres nuevamente solo vuelve a aparecer el tema de la soledad ¿por qué? ¿cómo se refleja esto musicalmente? acércate acércate se refleja en una disonancia métrica disonancia métrica es contradecir el metro esperado así como la disonancia armónica contradice las notas esperadas disonancia métrica lo contradice y lo contradice acercando es decir adelantando un motivo que se ha expuesto de otra manera vamos a escucharlo ah se me olvidó decir que estamos escuchando la interpretación de Armán Abos de las dolores Andante ¿por qué digo que aquí hay una disonancia métrica? porque si bien uno mira la partitura el auditor no tiene la partitura en la mano no se respeta la subdivisión propia del tres cuartos de aquí entonces ¿cuándo sentimos nosotros el primer uno? en el uno del segundo compás negra negra aquí está subdividida la negra entonces ahí sentimos el pulso de tres por lo tanto aquí esperamos que el do que la repetición de esto entre una corchea después pero entra una corchea antes y además se nota con esta corchea que en vez de ser negra y negra adelanta una corchea el acorde ¿por qué esto es significativo? porque cada vez que repite ese motivo lo hace de la misma manera salgo al final al final lo resuelve y espera una corchea más que está ahí y de ahí a partir de ahí sacaban las alteraciones en una pieza muy modulante y esto totalmente diatónico esto claramente reafirma el tres cuartos no hay ningún problema entonces sí eso permite entender que aquí la narrativa tiene que ver con el método vamos a escucharlo desde el principio sin introducción no hay ningún problema Música 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 está elegida para estar resaltando siempre el do y el re bemol. El re bemol es do sostenible. Aquí puse las tonalidades y si uno se fija en lo que ocurre acá, por ejemplo, vemos que hay una línea entre sol, fa, mi, re bemol, do. No descansa en la alma, es decir, no recibe el reposo absoluto. Que pudiéramos entender que en realidad elige esa situación para dar cuenta del miedo que él tiene que el narrador tiene. Vamos a ir a la tercera, Dolora, y aquí volvemos, aquí volvemos a una situación oscura, de hecho con solamente notas negras. La tonalidad de mi, el bemol menor es una tonalidad que está presente en muchos manuscritos aquí en la, en la, en el archivo. No hay ninguna economía entre la armadura y la tonalidad, es mi bemol menor. Pero se explica también la elección del menor, porque si nos fijamos que antes había una cierta alegría, ahora, ¿qué es lo que hago? Contempla en mis ojos este cribrústulo con toda la ansia de los saltos ventanales cuando reciben su fulgor y en él se encendian. Pasan mis pupilas la última llama del día, y como en un horizonte el sol se hunde en mí y en mí muere. Oh, campiño saloroso a la tristeza del ángel, como vosotras, perfumadas a Mar Antonio, van mi juventud y soledad a esta hora. Sigue estando solo. En que aún no sabemos si la noche que viene viene a quedarse para siempre entre nosotros, es decir, en la muerte. Aquí es bien interesante el movimiento armónico, la partícula está en mi, el bemol menor, parte del mi, el bemol menor, y hay un juego entre el mi, el bemol menor y el sí, en la melodía. De modo que, esto es la única pieza que es tan binaria. De modo que, cuando termina la primera parte en movimiento, porque una espera que va desde mi bemol a sí no continúa, sino que salta, y eso queda abierto, porque se repite exactamente aquí, por eso en realidad es binario. ¿Por qué es importante? Porque ese sí, bemol, va a ser leído en la siguiente pieza como en la sostenible. Vamos a la siguiente pieza como en la siguiente pieza como en la siguiente pieza como en la pieza como en la segunda pieza como en la siguiente pieza como en la segunda pieza o en la segunda pieza como en la parte tierra y de moriron. En la escala cromática, que queda abierta porque se detiene la dominante, segunda parte que es la repetición. En el clímax. En la escala cromática. En la escala cromática. Es bien interesante el juego armónico que hace y además la función simbólica de las notas, o texturales más bien en este caso. Porque si nos fijamos, el objetivo del primer gesto es el la bemol. La bemol es una nota del clímax. Y la bemol es una nota que tendría que seguir al sí demol. Pero él no llega. Ese es el clímax. El clímax tiene un la bemol en la voz superior. Podríamos decir que el la bemol es el sostenido, es la dominante del dos sostenidos. Porque esto es girar un poco en torno a la dominante, haciendo alusión a lo que significa el dos sostenidos, sin estar en dos sostenidos. Vamos a la cuarta pieza, que efectivamente está en dos sostenidos. Ahí se ve. Esta es la pieza más cromática de todas, claramente estando sostenido, y es la pieza que vuelve a ser alusión al caminante. Lo dice claramente acá. Oh, camino que debo recorrer. Vuelve a la explicación del principio. Va no es para mí tu panorama cambiante. Imagen que no dejo de ver, latido que no es eso de oír. Una obsesión trabaja en mi pecho. Carcoma invisible, mi vida talada en mi propio corazón. Eso hace alusión, da la sensación de que está haciendo alusión, a la cierta. Pero es aquí que las nubes negras se abren, y aparece una en realidad subida en el lejano infinito. Parece que hay esperanza. Con cuánta avidez, como ave que escapa, mi mirada por entre las nubes huye. Más llego del viento, más ya el viento se levanta, las nubes se encierran amenazantes, y mi mirada de esperanza queda tras las nubes, volando perdida. Se pierde la esperanza. Oigo nuevamente el temblor de mi corazón que palpita como un ciervo herido y prisionero. Y cuando llega la terrible certeza de que toda lucha es vana, yo, más que por el propio dolor, el no ser capaz de sobrellevarlo y algún día hacer de él mi hermano. Es decir, sufre por no poder hacer del dolor, de la soledad, en el fondo, su hermano. Vamos a escuchar ahora esto. Y aquí hay un juego, sobre todo con el Fa sostenido, que es el objeto del deseo. El Fa sostenido aparece como objetivo melódico constantemente, pero nunca alcanza el reloj. No sé que está siendo un poco larga, pero queda poco el espronero. Y aquí hay un Fa sostenido, Fa sostenido, aquí empieza la parte B. Y aquí hay un Fa sostenido, Fa sostenido, Fa sostenido, Fa sostenido. Y revite, Sol Fa sostenido, Sol Fa sostenido. Abríma. Y se queda la melodía en la mano izquierda, como oculta. Llega el Fa sostenido, pero con la calcela de abajo. Nunca llega el Fa sostenido, con reposo. Cadencia perfecta. Cadencia perfecta. Ahí. En Do sostenido. Y este es 4, 5, 1. Este Fa sostenido, que está en el barco, es la subdominante, y de hecho tiene sept. Si nos fijamos, acá, tengo un pequeño análisis harmónico, de la primera frase, de la primera parte, parte en Do sostenido menor, relativamente. Aquí está el Si bemol que quedó antes, sin continuación, en vez de bajar, sube. Pero este es el motivo variado, en vez de ser una segunda mayor, es una segunda menor. Estamos haciendo alusión a la primera valora, y la reputación lírica claramente hace alusión a la primera valora. La, La sostenido, La sostenido, La. Y luego la inversión. Esto pasa para arriba, también con lo mismo, pero sobre el Si. Si sostenido en este caso, es decir, está haciendo alusión al motivo del Si. Ahí está el Si también, Do sostenido, Si. Ahora está sostenido, Si natural. Hay un bajo dramático. Es muy inestable la tonalidad de este piezo, porque está constantemente haciendo acordes disminuidos. Luego, en el final de la parte A, vemos que la melodía descansa, teóricamente, en el Fa sostenido, pero este Fa sostenido es la quinta de Si dominante de Mi. Si, Re sostenido, Fa, La, dominante quinta, sexta, tercera, cuarta, perdón. Y esta, Fa sostenido es el segundo grado, nota de llegada. Todo esto está en Mi menor. Al final de la parte B, vemos que se repite, Sol sostenido, Sol, Fa, Sol, Fa. Pero, estamos en Do sostenido menor. Y sobre la dominante novena de Do sostenido menor, tenemos que el Fa es la séptima. Sol sostenido, aquí está el Sol sostenido, queda con pedales, Sol sostenido, Re sostenido, Si sostenido, perdón. Fa sostenido, la quinta, y el Ta la novena, el La. Ahí está el Re sostenido. Es decir, el objeto de deseo, representado por el Fa sostenido, nunca se alcanza como reposo. Está representando, en el fondo, la situación sentimental que él tiene, que el narrador tiene. Y aquí está el retorno, el retorno en la parte de arriba. Vemos que ahí sí llega el Fa sostenido. Está resaltado porque en el mismo momento donde no estaba la esquina funcionando. Pero cuando llega el Fa sostenido, llega en la subdominante segunda. Está con la séptima en el bajo, Si, Re, Fa sostenido, La. Aquí baja, pasamos a Do sostenido menor, y lo que le dice, subdominante con séptima, Fa sostenido está en el bajo, sobre la subdominante con séptima, y la pieza reposa con carencia perfecta en Do sostenido. Es decir, volvemos a la situación de partida. Y para finalizar, vemos que aquí, sobre todo, es la autorización del registro, lo que es más claro con respecto a esta narrativa. En aquí, por fin, viviendo un instante fuera del tiempo. Mi cuerpo se aliviana, mi recuerdo queda ajeno a toda angustia, parece que por fin se ha salvado, ¿no? Y hasta mi tristeza está libre de dolor. Perdura, oh, infinito instante sin medida. Se está refiriendo al infinito. Líbrame del río amargo del tiempo. Manténme como una hoja loca que vuela en libertad. No me dejes caer. Está volando, ¿no? Sopla de nuevo, llévame contigo para cada vez más alto. Siento como la tierra, que abajo aguarda confiada, tira de mí con toda su fuerza. Es decir, hay una lucha entre el que desea volar, el arquetico del vuelo, y la tierra que lo tira para abajo. Ayúdalo, se refiere al infinito, a si tú pudieras mantenerme para siempre flotando en este ambiente puro, liviano y sin medida. Y, desde el punto de vista métrico, esta es la pieza menos clara. Absolutamente contrasta con lo métrico de la pieza anterior. Ahí está reflejando al instante sin medida. Y, armónicamente, esta es la única pieza que está en F sostenido menor. Sin embargo, no se alcanza a recoger en F sostenido menor en ningún momento y finaliza en la dominante séptima. Por eso es tan importante, creo yo, respetar esa dominante séptima. Si uno le quita la dominante séptima, da la sensación que termina en tónica en dos sostenido menor. Pero es que está escrito en dominante séptima y, de hecho, está escrito como dominante séptima, perdón. Y, de hecho, en los manuscritos de la orquestación que hizo Len, esa sí se lo da a los Boe, que es una nota extrema para los Boe, si lo quiere resaltar. Por lo tanto, no es un error de copia. Vamos a ver la número 5. ¿Listo? Repite la altura más arriba. Un poquito de la demáfora se va a pasar. Falla muy bien. Pero ahora baja. Siento toda la tierra, esta la lleva ala Electric. Y ahora acorta la frase. Aquí. Se queda en el rejete, pero empieza a bajar. Y ahí concluye. Aquí es bien interesante porque al final, si uno toca la melodía solamente, está recorriendo el modo menor inverso de dos sostenidos. Dos sostenidos si la sensible de fa, sol, fa, mi, re, dos sostenidos. Yo creo que no es casual de esa situación. Bueno, para finalizar, solamente hacer un pequeño ejemplo de lo que es el ciclo completo, con una cuenta que ya hablamos bastante. Aquí están las primeras tres frases de la primera valora, que es la secuencia 2.5.1 en dos sostenidos de un lado. Cómo eso da piel después de todos los sucedidos, pero que se ve acá, se me está acabando la pila. Después de todo lo sucedido, para terminar con el mismo acuerdo. Quiere decir que el deseo no fue satisfeito. Y aquí vemos que hay un ciclo de intervalo a clase 5, pero que en realidad se expresa esto como cuartas descendentes. ¿Por qué? Porque en modo menor inverso las dominantes son descendentes. Dos sostenidos, lo que se transforma en lo que nosotros entenderíamos como, en el modo menor inverso, perdón, se entendería como subdominante. Dos sostenidos, sol sostenido, mi en mol, subdominante de aquí, del a en mol, sol sostenido. Vuelve a la tonalidad inicial, esta es la cuarta pieza, que es la que hace directamente alusión a dos sostenidos, y terminamos en fa sostenido, la tonalidad, pero en la dominante de fa sostenido. Bueno, se pueden decir muchas cosas sobre la obra de Alfonso Lenny, y especialmente estas piezas que son muy icónicas. En el archivo de música hay incluso una sexta de obra, que por algún motivo él no la publicó nunca, que está en mi bemol menor. Trabajar con este archivo no le permite, por ejemplo, darse cuenta por qué en la muerte de Alcino, el clímax, que es cuando Alcino llega al más alto posible y cae, está con almadura de fa sostenido y es en la misma situación de la última pieza. Así que para él da la sensación que había ciertas tonalidades que tenían un significado simbólico y ciertas notas y ciertos procesos. Todo eso y muchísimas más cosas se pueden ver en este archivo, así que yo creo que es fundamental que se tome en cuenta siempre poder venir a trabajar con las partituras para poder hablar no solamente del discurso histórico, del discurso sociológico, sino también del discurso musical. Es decir, ¿cómo era la música de él? ¿Cómo estaba pensada? ¿Cómo estaba compuesta? Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias al archivo y a todas las personas que concurren hoy. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.